Amigos de Medio Tiempo, qué gusto saludarles este miércoles. Ayer en Pachuca fue investido Cuauhtémoc Blanco al Salón de la Faja. Y les voy a decir la verdad. En todos los años que llevo viendo selección mexicana de fútbol, es el mejor de todos. El futbolista que más defendió como nadie en la camiseta de la selección y que más se crecía ante la adversidad. Si bien es cierto que con Cuauhtémoc tampoco damos un paso importante en Copas del Mundo, no podemos perder de vista que se ganó una confederación con su brillante fútbol y ganó varias copas de oro. Cuauhtémoc Blanco es un futbolista diferente. Es ídolo. Me parece que es el último gran ídolo que ha tenido el fútbol mexicano. Cuauhtémoc es personalidad. Cuauhtémoc es un jugador totalmente diferente. Empezó como extremo, terminó como 10, jugando de manera brillante al fútbol. Inteligente como pocos, con una técnica individual impresionante. Impresionante. Repartir juega y ponía servicios de gol. Tenía disparo de fuera del área, de dentro del área. Tenía todo Cuauhtémoc Blanco. Así que, si fue investido ayer en Pachuca, es más que justo y merecido. ¿Por qué? Porque es el jugador que mejor visto yo en toda mi vida defender la camiseta de la selección mexicana. Se llama Cuauhtémoc Blanco, el cuau, el jorobado, gran futbolista, extraordinario futbolista. Y más que merecido, que ya formé parte del Salón de la Fama. Amigos de Mediotiempo, soy André Marín. Fuerte abrazo. Y estamos en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!